Hola, ¿nos vas a enseñar algo? En Chihuahua hay menos secuestros, menos homicidios dolosos, menos robo de autos. Ah, muy bien, ahora vivimos más tranquilos. ¿Quién lo hizo? Luego nos vas a decir. Elementos de la Policía Estatal Única realizaron un operativo por las calles del primer cuadro de la ciudad, lo que resultó en 15 detenidos por faltas administrativas. La Procuraduría Federal del Consumidor solicitará a la entidad información histórica a los distribuidores de Volkswagen para conocer qué cantidad de automóviles con manipulación de software fueron vendidos a los chihuahuenses. Con el objetivo de fomentar una mayor conciencia por parte de la ciudadanía, la Dirección de Vialidad inició la entrega de pulseras como un compromiso de no enviar mensajes de texto ni hacer llamadas por celular a la hora de usar un automóvil. El día de hoy, la Secretaría de Turismo declaró Pueblo Mágico a la ciudad de Casas Grandes. Ahora, el Estado cuenta con tres localidades con dicha denominación. El pasado 22 de septiembre, falleció Alfredo Arbizu, pionero y uno de los líderes de la industria de las relaciones públicas, dejando a su paso un legado para el mundo de la comunicación corporativa, informó para el diario Keila Ramos. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del Estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua, y Chihuahua es nuestro.